Una de la tarde, 32 minutos, seguimos con ustedes aquí a esta hora y como hemos estado mencionando el tema de inmigración, esas personas que quieren llegar aquí a los Estados Unidos, ayer les mencionábamos lo que ha estado sucediendo en el Ecuador, hoy nos vamos a Chile, el famoso tren de Aragua que está causando problemas y que es parte también de esa organización que ha estado aprovechándose incluso de muchos de estos inmigrantes y precisamente Radio Cooperativa de Chile hizo una investigación muy interesante al respecto y vamos a saludar a Gonzalo Araya, el es periodista y editor de Radio Cooperativa para que él nos cuente detalladamente qué fue lo que ellos descubrieron en todo este proceso. ¿Cómo estás Gonzalo? ¿Cómo te ha ido? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Hola Yoli, muy buenas tardes, gusto de saludarte desde Santiago. Esta es una investigación que hemos hecho con los corresponsales de Cooperativa Regiones, que es la sección regional de información de la Radio Cooperativa en la ciudad de Santiago de Chile y que apunta a una problemática que ha preocupado en los últimos meses, que es la llegada de esta banda del tren de Aragua. Una banda que se caracteriza por un modus operandi particularmente violento, dedicado a delitos de los más terribles de los que se pueda tener registro, como secuestros, extorsiones, trata de personas, sometimiento de mujeres para obligarlas a ejercer el comercio sexual, por ejemplo, entre otros. La presencia del tren de Aragua ha quedado de manifiesto desde hace algunos meses a través de investigaciones de la Fiscalía que han dado cuenta de, por ejemplo, el hallazgo de hasta ahora dos cadáveres en dos puntos distintos de la zona norte del país. Cadáveres que han sido encontrados con indicios de tortura al interior de casuchas, casetas de pocos metros de amplitud que dan cuenta de un sistema para ejercer estas torturas. Y pues bien, lo que hemos publicado a lo largo de esta semana, Yoli, con nuestro equipo, es información que proviene desde la Fiscalía, desde el interior de la Fiscalía Regional de Tarapacá, que es una de las fiscalías regionales que está detrás de estos delitos y de estas investigaciones. En buena cuenta, la información nos revela básicamente cómo opera el tren de Aragua en dos líneas. Una, lo que tiene que ver con la gestión de vehículos, vehículos para generar ingresos económicos al interior de la organización. Y lo segundo, cómo opera el tráfico de personas que también, de paso, deja ingresos económicos a esta organización. Sobre lo primero, Yoli, nosotros lo que hemos podido obtener por parte de la Fiscalía es que hay por lo menos un centenar de motocicletas que están inscritas en Chile a nombre de integrantes del tren de Aragua. ¿Cuál es el objetivo de esto? Inscribir estas motocicletas para luego ponerlas en arriendo a disposición de migrantes que estén en Chile en situación irregular para que exploten esas motocicletas en la actividad del delivery. Una cuestión que está, por supuesto, en auge. Cada uno de nosotros, quien no ha acudido a un servicio de delivery, ya sea para la compra de un producto o para la compra de alimentos. Esta es una cuestión que en Estados Unidos tiene muchos años de desarrollo, pero que en Chile tiene un poco tiempo. Hoy está en auge y se instaló fuertemente en la cotidianidad de nuestros compatriotas con la pandemia, sobre todo, y las cuarentenas. Lo que hemos descubierto acá es que hay por lo menos 100 motocicletas que están inscritas a nombre de integrantes del tren de Aragua, que son puestas en arriendo entonces. Y estas personas que inscriben estas motocicletas... ¿Pero cómo las inscriben? ¿Ellos sí están en condición legal en el país? ¿Cómo hacen ellos para inscribirlo? ¿O no hay ningún tipo de requisito en ese sentido para inscribir una motocicleta? Hay requisitos, por supuesto, pero lo que hay que señalar acá es que la banda ha ido reclutando personas que ya se han encontrado en situación regular en nuestro país. De hecho, hace algunos meses nosotros supimos, y fue información pública en nuestro país, de cómo uno de los detenidos miembros de esta organización, o imputado como miembro de esta organización, estaba en una situación regular, regular en Chile. Aún así, ejercía estas acciones ilícitas. Y entonces, así como esa persona, pues bien, hay otras que probablemente estén en la misma condición y a través de estas personas se hace la inscripción de estas motocicletas. Ellos prometen a estos migrantes en situación irregular que tengan acceso final a estas motocicletas, ingresos de hasta 600 dólares semanales. Y claro, son migrantes que están en situación irregular y que probablemente no tienen otra forma de ganarse la vida, por lo tanto apelan a tener el acceso a estos vehículos. Lo segundo, lo que tiene que ver con el tráfico de migrantes, revela una cifra. 200 migrantes a la semana trafica esta banda en nuestro país y aplica distintos tipos de cobro. Cobro tanto a los migrantes directamente que quieren ingresar a nuestro país por pasos no habilitados, o cobros a personas que a su vez se dedican a ingresar migrantes de manera irregular. Como sea, estamos hablando de una estructura de tarifas que está súper bien definida, por ejemplo, un traslado desde Lima, Perú, capital de Perú, hasta la ciudad de Iquique, que es puerta de entrada, una de las puertas de entrada en el norte de nuestro país, esa ruta tiene un valor aproximado de 400 dólares. Y después se aplica un cobro extra de prácticamente 200 dólares más, si es que el traslado apunta a tener como destino final la región metropolitana, en la ciudad de Santiago, capital de la República de Chile. Así, la fiscalía estima que esta organización, YOLI, ha ingresado por lo menos unos 200 migrantes a la semana. Se aplican también tarifas y multas, así lo llaman, a personas, mujeres, que son ingresadas también para ejercer el comercio sexual en nuestro país. Y ahí ese cobro es mucho mayor, llega a unos 5.000 dólares por el traslado de mujeres migrantes para ejercer el comercio sexual. Se establece un sistema de pago a través de cuotas, 250 dólares semanales, se aplica una cuota de cobro también, incluso por alojamiento. Hay una estructura completísima armada para poder generar este trabajo, 20 dólares diarios por alojamiento. Se facilitan pasajes, se pagan anuncios online para captar clientes, finalmente también para este comercio sexual. En fin, hay una serie de cuestiones que está muy estructurada y que la fiscalía, YOLI, tiene bien definida, pero que ha costado finalmente apuntalar con nombres y apellidos para llegar a detener personas. Hay detenciones, las hay, pero la pregunta que queda abierta es si es suficiente como para neutralizar la acción de esta banda. Para desmantelarla, más bien. ¿La mayoría de estos inmigrantes de dónde vienen? Eso es algo que no está establecido del todo, porque el origen de la banda se apunta y se fija en el norte de Venezuela. Desde ahí, el Tren de Aragua ha expandido sus tentáculos por distintos países de Latinoamérica. Ayer también conocíamos de una detención vinculada a este caso en la frontera colombo-venezolana. Pero sabemos, por ejemplo, también que Perú es un lugar de paso y que Chile se ha convertido en destino final. Lo que tiene relación también, YOLI, con otra cuestión, un escenario que ha cambiado en los últimos años, y es que Chile antes era un lugar de paso para la droga. Desde Chile se enviaba droga a otros puntos de la región, ya sea por la vía marítima, a través de los puertos chilenos, a otros continentes, o a los países de la zona andina, por ejemplo. Sin embargo, en el último tiempo, Chile se ha establecido como un país de destino de drogas. Así, la Fiscalía ha calificado esa mutación. Y entonces, en ese sentido, la llegada del Tren de Aragua a Chile también tiene que ver con eso, con un país de destino que se vuelve relevante para la operación de estos hechos ilícitos. Ahora, la Fiscalía... Pero, ¿defineme destino? ¿Es decir, que están consumiendo droga en Chile? ¿O la están poniendo allí para llevarla a alguna otra parte? ¿El cambio en qué consiste? El cambio consiste en que la droga ya llega a Chile para quedarse y ser comercializada acá. Grave también eso, ¿no? De eso hablamos. Y por lo tanto, a lo que yo apunto ahí, Yoli, es que la llegada de la banda del Tren de Aragua también... Como proteger territorios. Está en línea con eso. Y está en línea también con unas informaciones anteriores, no de esta última semana ni de este último mes, sino de meses anteriores, en las cuales la Fiscalía ha reconocido también la llegada de avanzadas de carteles de droga mexicanos. Esa es una realidad que en Chile tampoco conocíamos. De eso, no ha habido un mayor desarrollo en profundidad. Es decir, conocimos hace algún tiempo la llegada de avanzadas de carteles de droga mexicano. Estos fueron identificados por Fiscalía, desbaratados, y luego no tuvimos más información al respecto. No supimos de la llegada de nuevos integrantes de carteles mexicanos. Pero ahora, a partir de este año, hemos sabido de la llegada de esta otra banda desde Venezuela, el Tren de Aragua. Entonces, Chile se ha convertido en un espacio, en un país que está siendo mirado, lamentablemente, por estas bandas del crimen organizado. En una región como Tarapacá, Yoli, desde donde proviene la información que te cuento hoy, y que hemos publicado en cooperativa, que lamentablemente ostenta una cifra que nadie quisiera tener, que es Tarapacá, la región de Chile, con la tasa de homicidios más alta de nuestro país en lo que va desde 2022. ¿Qué están haciendo las autoridades, además de la Fiscalía que está haciendo la investigación? Pero para contrarrestar un poco también, porque la presencia policial y que se sepa que están vigilando, creo que ayuda, ¿no? Ayuda, ayuda. Las autoridades de gobierno se han desplegado fuertemente en el último tiempo en el Norte Grande porque han tenido que hacerse cargo de una demanda, de un reclamo creciente en la ciudadanía. Es la falta de seguridad. Este es un asunto que es transversal desde el norte y hasta el sur y que tiene como un punto más visible la región metropolitana, donde vivimos 7 millones de habitantes. Los delitos están a la orden del día en ese sentido, lamentablemente. Robos, encerronas, portonazos, homicidios, ajustes de cuentas, en distintos puntos de la capital y también del territorio nacional, en las regiones de Chile. Pero el otro punto negro muy fuerte en términos de criminalidad se da en el Norte Grande. Es la zona por donde ingresan finalmente numerosos migrantes de forma irregular y con esto, por favor, Yoli, tampoco yo quisiera generar un rasgo de estigmatización sobre eso, sobre la migración. Estoy lejos de querer hacer eso. Pero, sin duda, que se ha prestado para que dentro de los grupos migratorios también entren bandas que no existían antes en Chile, ¿no? Y para que esa misma migración irregular se convierta en un objeto de negocio para bandas que están vinculadas al crimen organizado. Es decir, bandas aprovechan finalmente la migración, y esto bien se conoce en Estados Unidos respecto de la frontera con México, por ejemplo, para generar actividad ilícita de traspaso de migrantes, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. Ahora, tú me preguntabas, ¿qué está haciendo la autoridad política? El gobierno se está desplegando en el Norte. Hace algunos días fue el presidente Gabriel Boric a la ciudad de Antofagasta, región de Antofagasta, que colinda con Tarapacá. Fue también la ministra del Interior, Carolina Toá. Anteriormente fue la anterior ministra del Interior, Iskia Sitches, y hoy ha ido a la zona el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Lo que están haciendo es liderar comités de seguridad para buscar la manera de ejecutar promesas que se han hecho anteriormente. Estas tienen que ver con redoblar recursos para poder contar con mayores vehículos policiales, mayores herramientas tecnológicas como drones, escáneres en la frontera, cámaras aeropoliciales, y por supuesto más recursos. El gran problema en todo caso, Yoli, es que por el otro lado la fiscalía demanda también mayor recurso humano. Dicen estar absolutamente saturados con la cantidad de casos que tienen por investigar que han sido crecientes en el último tiempo, con un personal, con un número de fiscales que lamentablemente no crece acorde a eso. Increíble, ¿no? Ahí está. Y está afectando quizás a toda la región. Gonzalo, si antes Chile era como un país de tránsito y ahora está de consumo, ¿por dónde están pasando las drogas ahora entonces? ¿Se han ido para otra parte, para otros puertos? La droga está entrando mayoritariamente en lo que se conoce, ¿no? Y lo que ha revelado Fiscalía por la zona norte de nuestro país, por la región de Tarapacá, que colinda con Bolivia, la región de Antofagasta, que también colinda con Bolivia, y en menor medida por la región de Arica y Parinacota, en el norte, es la región más al norte, que colinda con Perú. Sin embargo, esa región está menos expuesta a estos ingresos, porque la frontera es bastante más hostil, el paso fronterizo tiene un desarrollo mucho mayor, porque el flujo es mucho mayor en términos de migrantes, el flujo entre Arica y Tacna, que es la primera ciudad peruana a la cual uno podría llegar desde Chile, es un flujo diario, digamos, se hace desde Arica, la gente va a comprar a la ciudad de Tacna. Es un intercambio, es una frontera viva, como dicen. Es una frontera viva, tal cual. Entonces eso hace que haya un mucho mayor control y una infraestructura mucho más dedicada. Pero el paso de drogas en términos de frontera está en Tarapacá, en Antofagasta, y claro, en los puertos, en los puertos de la zona norte del país y también en la zona central. El puerto de San Antonio está también siendo detectado como un punto de ingreso de drogas, y eso ahí ya estamos hablando en la zona central. El gran problema en todo caso, Yoli, en el puerto es que aduanas tienen una capacidad de control que es menor en relación a lo que puede estar ingresando a Chile, y eso se está convirtiendo en un gran problema. Cuando antes uno estaba promoviendo las exportaciones de los productos y todo, ahora hay que estar pendientes también del narcotráfico y de la droga. ¿Están ustedes enfocándose en otro punto más? Me imagino que no termina aquí la investigación. Claro, la investigación se lleva adelante. Ustedes como periodistas, ya sé que la fiscalía y las autoridades van a continuar, pero ustedes que siempre van con el foco preciso. Sí, lo que estamos haciendo en este minuto es, básicamente con esta información, ahora lo que hemos estado haciendo es consultar justamente, que es la pregunta que tú me hacías, consultar al gobierno cómo se hace cargo de esta información, es decir, teniendo la fiscalía el panorama tan claro como lo está presentando, bueno, qué se hace ahora, qué medidas se toman y cómo se agilizan los recursos. Me parece que ese es el punto más relevante. Todo esto está supeditado finalmente a que se dispongan recursos. Sin recursos es muy difícil poder levantar el capital humano que se pueda dedicar al control de estos temas y el recurso tecnológico que permita ese control. Por lo tanto, hay un punto que ahora pasa a la arena política. Cómo se gestionan esos recursos y cómo se agilizan en un momento en que se está discutiendo el presupuesto fiscal de la República para el 2023 en el Congreso. Y con una popularidad del presidente muy baja, que eso siempre dificulta el avance de temas como este. Está a la baja y en medio de una discusión política álgida, ya lo hemos conversado yo y nosotros en otros programas, a propósito del proceso constituyente. Pero hoy día, claro, el tema de la seguridad, yo te diría que está en el top one de las preocupaciones de los chilenos. Hay personas que ponen como una dicotomía el tema de la seguridad frente al proceso constituyente. Hay gente que plantea que se contrapone una con otra y que no debieran estar los esfuerzos y las atenciones puestas en cambiar la Constitución. El gobierno piensa lo contrario, que ambas cosas pueden ir por carriles paralelos. Entre paréntesis, ayer el presidente Boric se llevó un muy, muy mal rato en un encuentro con representantes de las pymes, porque justamente al momento de que él hizo alusión en su discurso al proceso constituyente, una persona del público, y secundada por algunos más, interrumpieron al mandatario para decirle que en realidad eso no era preocupación y que la preocupación era la seguridad. Frente a eso, Boric pidió respeto, estuvo a punto de entrar en una discusión un poco más intensa ahí, pero finalmente eso después se apaciguó y eso da cuenta del momento en el que estamos también. Pero en ese trance estamos. Nosotros también nos estamos preocupando en la investigación periodística. Ahora, en todo caso, yo le ideé también conversar con la gente, con los habitantes allá, la arista humana es la que en este minuto también más nos importa. Las personas están muy cansadas con la inseguridad. Hay un estado de estrés en el último tiempo muy insostenido. Muy complicado. Gonzalo, tú eres persona de radio, ya sabes que me pasé el segmento, así que tengo que ir a hacer la pausa, pero vamos a seguir monitoreando el tema. Pero te queremos agradecer este espacio y ahí vamos a estar en contacto. Muy amable. Te mando un gran abrazo. Igual a ti. Chao, chao.